¡Aplausos! Aquí hay mucha gente que ya me conoce porque ya llevo más de tres décadas en el medio de transformación del taller. Estoy muy agradecida con todos mis colaboradores, principalmente con mis directores, que me han apoyado al 100%, que hoy me tienen sorprendida con toda la participación que están logrando para llegar a este gran objetivo de la certificación del taller. No me queda más que decirles que de todo corazón estoy muy agradecida con su presencia, pero déjenme decirles algo importante antes de irme. Man, estoy encantada con Man, conozco todas las marcas, todas las marcas son buenas, todas. La diferencia de una marca y otra es el servicio de post-venta y ese ha sido uno de nuestros ideales desde que yo empecé en el medio del transporte y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita. Muchas gracias. De encuentros, este gran liderazgo que hoy tiene Man Truck con Leandro Radomide, que no nos puede acompañar, pero qué mejor que nos acompañe a Miguel Vallejo, Lupita de Aquino, excelente activamente. Saber de la marca no solamente nos hace diferente, yo creo que nos hace un gran equipo a todos. Esta noche sí les quiero agradecer que todos acudieron al llamado, estamos los que tenemos que estar. Por favor, señores, siéntanse aquí como en su casa, todo el tiempo van a tener una respuesta nuestra. Yo creo que EPSA Motors ha sido uno de los distribuidores de nuestras marcas que más ha caminado, que más ha avanzado. Y que bueno, ya estamos aquí inaugurando nuestro segundo Man Group Centro, el 6 que queremos tener en toda la República. Para que, ya me dijeron, para que con pasión, atendamos a nuestros clientes. Esos 30 años de experiencia que tienen y que básicamente ha sido una experiencia en enfoque y atención al cliente. Desde ahí nosotros como Man queremos sacar provecho, ¿no? ¿Por qué? Porque un centro de servicio es básicamente eso, es atender al cliente y es mantenerlo contento. Y sobre todo, que tenga sus unidades rodando, que tenga sus unidades trabajando. Aquí estamos hablando de activos de una empresa. Que si viene un carro de pasajeros, se nos queda parado y no salgo a pasear a la familia el fin de semana. Pues igual que me meto en una barca, pero aquí si un camión o un autobús se queda parado, realmente estoy dejando de ganar dinero y eso es lo que queremos evitar. Entonces, con este Man Group Centro, lo que queremos hacer es estandarizar los procesos de atención a nuestros clientes, tanto en venta como en servicio. Hoy hemos hecho un trabajo muy fuerte con EPSA Motors y con todo el equipo, con Karina, con Roberto, con todos los que están involucrados junto con la planta. Certificando y capacitando a la gente para tener gente capacitada, que conozca de los productos Man, autobuses al 100%. Que tenga las herramientas también para poder atender las unidades. Que tenga las instalaciones como lo es EPSA Motors, que es el primer aniversario. Y bueno, me toca estar nuevamente aquí con todo el equipo, realmente es un gusto y un placer. Muchas felicidades, gracias a todos nuevamente por su presencia. Y bueno, felicidades otra vez. Y vamos a cortar, ¿sale? ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Venga el aplauso! ¡Aplausos! ...es aplaudimos con gusto porque estos momentos son inhumorables y son momentos que se quedan... ...se quedan lavados con mucha emoción. ¿Están listos con nosotros acá? ¿Están listos con nosotros acá? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!